Carla Pineda es una conductora y publicista, además de americanista de corazón. Cada que su equipo juega, lo apoya con todo y de todas las maneras. Quiere tanto su equipo que existe el rumor de que mantuvo romances con los jugadores de la América, Rubén Zambuesa, Miguel Ayun y Aquivaldo Mosquera, ¡al mismo tiempo! Y una época existió el enredo sobre quién de estos dos era el padre de su hijo. Aunque Carla asegura que el niño es producto del romance que tuvo con Aquivaldo y según la abandonó al saber que estaba embarazada, pero el jugador niega rotundamente la paternidad. Mientras se ha desatado un pleito con una serie de dimes y diretes entre ellos, la linda conductora presume que ya recuperó el cuerpazo. ¿En qué acabará este lío? ¡Gracias! Gracias.